Tercer bloque en tele nosotros y la verdad que el 24 se escucharon muy pocas detonaciones de pirotecnia, por suerte, parece que de a poco vamos entendiendo que hay muchas otras maneras de festejar, que no sea tirando ni petardos, ni rompeportones, ni nada de todo eso, y de a poco vamos entendiendo el porqué. Vamos a recordarlo con Federico Barone, que es el encargado de zoonosis de nuestra ciudad. Hola Federico, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Vero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, nunca está de más recordar lo mal que le hace a nuestras mascotas y la detonación de la pirotecnia en días como hoy. No, ya pasamos un 24, que por suerte fue bastante tranquilo al respecto, hubo detonaciones, pero quizá no se escucharon tantas como otros años. El 31 siempre suele ser un clima bastante más festivo que el 24, razón por la cual había que doblegar nuestros esfuerzos en lo que tiene que ver con el cuidado de nuestras mascotas, ¿no es cierto? Algunos tips ya los dijimos, me gustaría hacer hincapié en uno que para mí es fundamental, y soy repetitivo en todos los lugares donde me preguntan, soy muy repetitivo con esto. La identificación de nuestras mascotas es el primer punto fundamental de todo esto, porque existe el riesgo claro de que se escapen hoy, ¿no es cierto? No podemos tener una mascota de nuestra responsabilidad, un animal nuestro, que no esté identificado con un número de teléfono. Es el primer acto de amor hacia nuestros animales. Después de eso hay un montón de tips para que ellos la pasen mejor en casa. ¿Cuáles son? A ver, recordanos. Bueno, en un principio, en una habitación cerrada, con parcianas cerradas, puertas cerradas, pero con suficiente ventilación, ya sea por un ventilador o un aire acondicionado, es el lugar ideal para que nuestra mascota reciba al momento de las 12 de las detonaciones. Hay que recordar que una música a la que esté habituada a escuchar o una radio o una televisión en un volumen alto amortigua muchísimo el ruido de las detonaciones y por ende amortigua muchísimo la ansiedad que produce en la mascota. Después existen algunos mordillos o juguetes que están acostumbrados a tener los animales que también mitían muchísimo la ansiedad que sufren en ese momento. Yo siempre hablo de la ansiedad y me gustaría recordar que es como una especie de extrapolación que se da a lo que es un ataque de pánico, un ataque de un trastorno de ansiedad en un ser humano, lo que sufre en ese momento un perro o un gato, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que pueda distraer su atención o canalizar su ansiedad va a ser de mucha utilidad. Así que juguetes, ventilación, música y un lugar cerrado. Y nuestra mascota siempre, pero siempre, y también fuera de las fiestas, identificar. Es fundamental. No es necesario un collar espectacular, no es necesario algo de última moda. Simplemente una chapita plástica con un número de teléfono puede ser la diferencia entre no encontrar nunca más a nuestra mascota y volver a verla mañana. Por supuesto. Federico, muchísimas gracias por todos estos consejos. Te deseamos a vos y a toda la gente de Zonosis que tengan un muy feliz 2021 y sin pirotecnia. Ojalá, ojalá sea así, que la gente sea empática, que tengamos un fin de año tranquilo, después de un año muy, muy complicado, donde se trabajó como se pudo en este contexto sanitario tan extraño que nos tocó vivir. Así que, bueno, los mismos deseos para vos, para tu equipo y estamos en contacto a la brevedad. Te mandamos un beso grande, saludos a toda la familia y a cuidarse mucho. Igualmente, nos vemos. Feliz año. Igualmente. Federico Baroni está a cargo de Zonosis de Pinamar. Bueno, atención con los consejos que acaba de dar. Uno, identificar a tu mascota hoy y siempre. Dos, para esta noche, no a la pirotecnia, pero por las dudas, un buen recurso es encerrar en una habitación a tu mascota con las persianas cerradas. Si está acostumbrado a escuchar música o algún sonido, ya sea la tele o la radio, bueno, subir un poquito el volumen, dejarle eso, porque eso amortigua las detonaciones. Hablamos de los animales, pero también hablamos de las personas que sufren algún tipo de enfermedad que todo lo que tenga que ver con la pirotecnia también le hace mal. Por eso les pedimos, por favor, esta noche festejemos, pero de otra manera. Nos vamos a ir a noticias nacionales, pero en primera instancia mostrándoles que se puede elegir un lugar seguro para venir de vacaciones. Podés elegir una plaza donde pasarla bien y no tener ningún riesgo.